qué tal amigos el día de hoy preparamos un coctel llamado dulce princesa necesitaremos lo siguiente 2 onzas de pisco quebranta, onza de jarabe de goma, once y medio de licor de chocolate, tres onzas de leche, chocolate rallado, marrosquino y hielo. La preparación será lo siguiente. Primero enfriaremos nuestra copa, para eso echaremos hielo sobre la copa para que ésta esté fría. Posteriormente reservamos nuestra copa. Ahora en una pequeña licuadora o una licuadora que ustedes tengan, mezclaremos los ingredientes que hemos dado. Para esto mezclaremos las dos onzas de pisco. A continuación meteremos el licor de chocolate, once y medio. Ahora completaremos con el jarabe de goma, una onza. Y finalmente echaremos las tres onzas de leche, que tiene que ser leche entera. Ahora echaremos hielo para poder enfriar nuestro coctel. Una vez completado, lo accedemos a tapar y a licuar. Licuaremos alrededor de unos 10 a 15 segundos, dependiendo de la consistencia que queramos. Recordemos que no debemos triturar todo el hielo, porque no queríamos que el coctel esté muy aguado. Ahora retiramos el hielo que metimos en nuestro vaso. Con un colador procedemos a servir lentamente nuestro coctel en el vaso. Hagamos que poco a poco vaya cayendo. Y vamos viendo que los hielos no vayan cayendo dentro de nuestro vaso. No queremos que el licor se se eche agua, se haga agua. Una vez completado, para la decoración agarramos un marrosquino. Procedemos a hacerle un corte en la base para poder ponerlo en nuestra copa. Luego, con el chocolate que hemos rallado, tomamos un poco y lo ponemos sobre nuestro coctel para que le dé una mejor decoración. Ahora, para una mejor decoración, si tenemos, podemos usar lo que es una sombrilla. Si no, podemos dejarlo simplemente así. Para finalizar, ponemos un par de sorbetes sobre nuestro coctel para que pueda ser degustado. Y listo. Eso sería todo, amigos. Y bueno, acá tenemos nuestro coctel sininizado. Este coctel puede ser preparado por nosotros para el día de los enamorados para nuestra pareja. Espero que les guste y les disfruten. Muchas gracias.